El caso de la cuantiosa multa a un joven por comprar empanadas en una venta ambulante de Bogotá revivió el debate sobre la aplicación del Código de Policía. En el Congreso ya se anunció la presentación de un proyecto para modificar el polémico artículo sobre los vendedores ambulantes y la invasión del espacio público. Escuchamos las opiniones de algunos senadores. Hay cosas que cumplen con las normas que realmente les da el Código, pero hay cosas muy arbitrarias. Es un abuso de poder ante una persona que lucha por sostenerse en esta vida. De esta manera, miles de colombianos han recibido con asombro las multas impuestas a los ciudadanos por la compra de alimentos en la calle. Estamos en aplicación de la norma tal cual como ella nos la ordena, como ella nos faculta y es lo que estamos haciendo día a día. Senadores afirman que la disposición es clara en cuanto al objetivo perseguido, pero que se ha interpretado de manera inadecuada la norma aprobada por el Congreso en el 2017. La norma va en el sentido de aplicar multas a aquellas mafias que desarrollan actividades indebidamente en el espacio público. Y no es propiamente al ciudadano, sino a ellos, a quienes debería aplicar la multa a la policía. La propuesta de algunos senadores es que haya más capacitaciones a fin de que el Código de Policía se aplique adecuadamente. Nosotros vamos a pedir al procurador que haga una cartilla claramente para que los policías definan en qué momentos pueden actuar y en qué momentos no. Hay que mirar muy bien que la sanción sea proporcional al acto y yo creo que ahí es donde estamos fallando. Durante el 2018 en Colombia se impusieron 389.382 comparendos por la indebida ocupación del espacio público. De allí que algunos congresistas piden debatir el tema y de ser necesario revisar el articulado del Código, solicitud a la que se sumó la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, quien aseguró que la policía ha hecho una interpretación incorrecta de la norma. Gracias.